¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Hoy voy a mostrar la utilidad de esta bisagra. Es muy útil. Al no tener un arco de sierra en tu casa, puedes comparte una bisagra o tal vez ya lo tengas en tu casa. Pero les voy a mostrar para qué sirve la bisagra. Antes voy a hacer una prueba con este arco de sierra, cortando una tira de MDF o multiplaca. Se puede cortar diversos materiales planos y largos, pero lo voy a mostrar de esta manera. Como ven ustedes, ya no puedo seguir cortando. El arco de la sierra me impide que yo continúe cortando esta tira que necesito. Entonces, para eso, les estaba mostrando esta bisagra y la utilidad en un momento de emergencia que necesite cortar o no tengas el arco de sierra, puedes utilizar esto. O te vas a comprar, o si ya lo tienes en tu casa o por ahí, no lo botes. Guárdalo porque es muy útil. Lo que vas a hacer es comprarte una hoja de sierra y ponerlo en la bisagra. Pero para eso también necesitas un pernito delgado que se ingrese por este agujero que tiene la bisagra. Ya lo tienes listo. Ingresas ahí, le pones una guachita y lo agregas la tuerca. Y ajustamos. Y con la ayuda de un desatornillador, ajustas el interno. Así. Antes de ajustar bien, más o menos calcula lo que tú necesites. Yo en este caso necesito este de largo. Tal vez tú lo puedes necesitar más corto o más largo. Ya depende de lo que quieras cortar. Ajustamos bien. Ahora, continuamos cortando. Como les dije ya, el arco ya me impide seguir cortando todo el largo que necesito. Bueno, para eso dejamos el arco de sierra un costado. Y continuamos con lo que ya hicimos. Como ustedes ven, ya no me impide nada. Yo puedo seguir cortando todo el largo que necesite. Ya de acuerdo al material que voy a utilizar. ¡Gracias! 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 Ahí quedó derechito el corte, solamente utilizando esta sierra y utilizando esta bisagra. Como ustedes lo ven ahí, es muy útil esta herramienta. Solamente con una bisagra puedes poner tu hoja de sierra y cortar diferentes materiales. Si te gustó esta herramienta, suscríbete al canal y dale un like.